En Telemedellín preguntamos, ¿quién dijo postre? Y viene Juliana Escobar a decirnos que es fácil hacer un postre en 5 minutos. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, ¿y usted? Claro que sí, es posible hacer un postre en 5 minutos. ¿Qué postre vamos a hacer hoy? Hoy vamos a preparar un cheesecake de arequipe, un postre que cualquiera puede hacer en la casa porque solo necesitamos unos pocos ingredientes y la manito para revolver. ¿Listo? Muy bien, ¿qué ingredientes son? Entonces tenemos aquí queso crema, un queso crema que sea durito, consistente, listo, no un queso crema aguado. Tenemos también arequipe, también durito, no salsa de arequipe, sino arequipe. Muy bien. Y tenemos crema de leche, son ingredientes que conseguimos muy fácil, inclusive a veces los compramos en el mercado, ¿cierto? Entonces acá lo único que vamos a hacer es integrar. Mientras que yo integro, le voy a pedir el favor, si me va poniendo la basecita de las galletas, porque vamos a tener el cheesecake sobre una base crocante de galletas. Es muy importante que los postres tengan la parte cremosa, pero también una parte crocantica, ¿cierto? Ajá. Entonces esto viene siendo la base. Sí. Seis cucharadas más o menos. Mezclamos. Acá es como de integrar, de tener paciencia, que todo esté bien uniforme. En los ingredientes tenemos el azúcar, y también tenemos la gelatina sin sabor. El azúcar es en caso de que ustedes quieran el postre que les quede más dulce. A mí me gustan los dulces, pero no los gigantes. Entonces para mí está perfecto, porque el arequipe hace las veces acá el azúcar. O sea, en este caso no utilizamos ni gelatina sin sabor, ni azúcar. No vamos a utilizar gelatina sin sabor, porque lo vamos a enfrascar acá. Entonces para que nos quede bien cremosito, ¿cierto? Si ustedes lo quieren presentar en un molde circular como en forma de torta, les aconsejo que le agreguen la gelatina sin sabor, porque ahí sí tiene que ser más consistente para que se le mantenga. En este caso no, porque va en el frasquito, entonces que se sienta mejor cremoso, ¿cierto? Muy bien. Juliana, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi emprendimiento se llama Elemental Pastelería, así me pueden encontrar en Instagram. Nos basamos más que todo en pasteles, tortas y pasteles. Y esa ricura de postre. Ay, eso es una delicia que todos pueden disfrutar en la casa. Y el arequipe, bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a... En la casita lo pueden hacer como con una cuchara. En este caso lo vamos a poner en una manga pastelera para agregarlo más fácil. A la mezcla, al tarrito. Y si no, lo podríamos hacer con una cuchara en casa, sino que tenemos este elemento. Sí, claro. Inclusive si no tienen en la casa una manga pastelera, cogen una bolsa de leche. Sí. Cogen una bolsa de leche, la lavan bien, le hacen un huequito y ya. Usted sabe que el paisa no se vara. Entonces en telemedin tampoco nos varamos, ¿cierto? Eso es, Juliana. Muy bien, ahora entonces vamos a poner la mezcla en estos dos recipientes. Eso. Donde está la galleta. Entonces la idea es que quede bien puesto por todos los lados. Eso. Que quede bien. Y si quieres yo te ayudo con este. Listo, súper bien. Así voy aprendiendo también. Y entonces la magia de la televisión. Acá ya tenemos unos preparaditos. Ya la, así como, así tal cual está. Espectacular, súper rico. Yo aquí lo quise decorar con crema chantilly. Vamos a ponerle. Mira, me estoy riendo porque mira, mira ahí postre. Pero bueno, fue un buen intento. Estamos aprendiendo. Así. A hacer postres fáciles. Y a todos nos pasa. Entonces vamos a decorar como con unos barquillitos y unos sprinkles. Ya en la casa ustedes lo decoran como quieran. Ya aquí es creatividad, ¿cierto? Así es. Pero es un postre que lo pueden hacer inclusive con los niños en la casa por la tarde. Queda súper rico. No es un postre que es hostigante. Es un postre muy, muy bien balanceadito. Y delicioso. Y delicioso. Es un postre delicioso. Pues ahí lo tenemos, Chiskei de Arequipe. Hoy aprendimos a hacerlo con Juliana. Agradecerte por estar con nosotros hoy a la carta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ojo pues para que lo preparen todos en sus casas. Ella ya lo ha dicho todo. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Esto me quedó un poco raro, pero bueno. Chiskei de Arequipe. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por ver el video.